... Bueno, nos impresiona ver todo esto que haya estado bajo el agua en algún momento. Eso es una cosa que te queda, viste, así que no lo podés entender. ... Es impresionante, realmente, yo no es la primera vez que vengo y me impacta. La placita, por ejemplo, es algo que a mí me... El óxido. Sí, no sé, es la muerte... La muerte misma. La muerte misma.